Esa contribución que hemos hecho fiscal no no solamente nos enorgullece, es nuestro compromiso, es nuestro deber, pero al mismo tiempo es una realidad que lo hecho en Venezuela produce mucho valor para el Estado venezolano. Asimismo, Empresas Polar ha generado, que es la otra ecuación de este modelo virtuoso, ha generado empleo productivo incrementando 68% el número de trabajadores del año 2004. Ese proceso de reinversión continua, de, como ustedes nos han acompañado, de nuevas instalaciones, ampliaciones, crecimientos que hemos tenido apostándole a Venezuela, ha llevado hoy en día a que la nómina de esta empresa tenga 30 mil trabajadores directos y más de 180 mil trabajadores indirectos entre transportistas, franquiciados, ayudantes, productores agrícolas, campesinos, que nos arriman, digamos, materias primas hechas en Venezuela. Entonces, el nivel y el círculo virtuoso que genera Empresas Polar de empleo venezolano es algo sumamente importante y que nos orgullece, porque eso es empleo productivo, empleo que de alguna forma redunda en bienestar para Venezuela y para esa familia que gracias al esfuerzo de esos trabajadores logran generar bienestar para ellos y sus familiares. Por ende, si vemos entonces la mejor solución para la recuperación económica de Venezuela es invertir en su industria nacional. No hay otra. La industria nacional es parte importantísima de la solución de la situación que nos encontramos en este momento. Y aquí un pequeño resumen. Por cada dólar entregado a nuestros proveedores somos capaces de producir 18 veces más que la importación de productos terminados, como les dije. Esa comparación de 93 mil 300 millones de dólares con productos terminados que el Estado ha hecho cuando importa, digamos, productos terminados de Brasil o de Argentina, beneficiando a otros empresarios, a otros países que no producen aquí en Venezuela, que no pagan impuestos y generan empleo, va en detrimento de la eficiencia que tiene la industria nacional de convertir la materia prima eficientemente en una producción de alto dolor agregado para Venezuela, para el fisco nacional y para los venezolanos. De esta manera generamos y contribuimos fiscalmente también cuatro veces lo asignado. Es importante entender que son 23 mil millones de dólares en contribuciones fiscales que hemos hecho y se le han pagado a nuestros proveedores solamente 5 mil 900, que como dije es menos del 0,69% del total de los ingresos de Venezuela y es el 1,15% de las importaciones de Venezuela. Eso es para que vean en números la realidad de la productividad y la eficiencia que tiene esta empresa y la transparencia en el manejo de los recursos que le han sido pagados a nuestros proveedores para tener nosotros en materia prima. Y nosotros invertimos en Venezuela generando empleo productivo. Nuestros trabajadores, todos los que hacen vida en Empresas Polar y nuestros proveedores tienen un círculo virtuoso. Nuestros clientes, que dependen, una vez que son atendidos con las fuerzas de venta, del portafolio de productos nuestros, saben perfectamente que el modelo de atención nuestro y el modelo de productividad los lleva a ellos también al manejo eficiente de lo que son sus cadenas también de negocio. Empresas Polar, por ende, tiene ahora, y ahora hablamos en la segunda parte de esta presentación, y por eso quería dejar muy claro qué significa la empresa privada y en este caso, como vocero de Empresas Polar, el caso nuestro específicamente, pero quiero decirle a todos los venezolanos, a través de las cámaras también, de que esto ocurre en cada rincón del país. En cada rincón del país hay pequeñas empresas, hay pequeños emprendimientos, hay medianas empresas, hay grandes empresas que están haciendo un modelo eficiente y productivo que lo que requiere es un entorno adecuado para poder contribuir a la salida de esta coyuntura que tenemos. Y lo hecho en Venezuela y lo nacional, sin duda alguna, es la apuesta más importante que tenemos que hacer. Empresas Polar tiene siete propuestas para la recuperación inmediata de la industria nacional. Yo creo que esto es muy importante. A la más de las doce que hicimos en su momento con el precio del barril de petróleo a cien, tenemos, digamos, siete propuestas que en esta coyuntura sentimos que es muy importante que se atiendan. Y la primera de ellas arranca por reactivar el acceso a materia prima de insumos internacionales. Es fundamental, fundamental, y proponemos que se produzca un reconocimiento oficial de la deuda que tiene el Estado venezolano a través del régimen de control de cambio, que es una decisión del Ejecutivo, el control de cambio, con los proveedores internacionales para que se inicie un proceso de refinanciamiento y reapertura de las líneas de crédito. Es muy importante que no se siga ignorando la realidad que hay de una serie de proveedores que han atendido históricamente a Venezuela y que han sido, digamos, leales en la atención de esa realidad para que se les dé la cara y les digan abiertamente cuál es el estatus que se encuentra esa deuda que tiene en este momento CENCOE, el régimen de control cambiario, con ello. Porque sin eso no hay manera de que los proveedores realmente puedan reaperturar líneas de crédito y podamos establecer una relación nuevamente de cara a poder tener un flujo de materias primas en esta coyuntura que estamos viviendo. Y eso se debe hacer, es como pongo ahí, el reconocimiento, reconocer, hacerles planteamientos a los proveedores, que así como de alguna forma Venezuela, y yo estoy en eso absolutamente de acuerdo, la manera como ha sido seria Venezuela en pagar sus compromisos con los inversionistas, tenedores, digamos, de bonos de la República, soberano o de empresas estadales, como es el caso de PDVSA, se han cumplido con los compromisos de deuda con esos inversionistas, pero no se ha cumplido en el régimen cambiario con lo que es más importante todavía, que son los proveedores de materias primas que de alguna forma han apoyado siempre a Venezuela y que requieren que se les sean honrados sus compromisos y se les ha dicho cómo va a ser atendida esa realidad, para luego, digamos, poder tener materias primas y poder seguir operando, porque ese es el primer nudo. Nadie quiere hablar de eso, pero hay que hablar de eso. El venezolano a pie está sufriendo, y está sufriendo porque no hay materias primas suficientes en el país para poder abastecer los productos que ellos demandan y que prefieren. Y por ende, esto no se puede seguir ignorando, no se puede seguir dejando de lado, tiene que ser atendido en una conversación seria. El Ejecutivo Nacional tiene mecanismos y tiene formas de poder darle frente a esta situación. Y lo primero es el reconocimiento y la sentada de forma directa con estos proveedores. Estamos totalmente a la orden, desde empresas polares, estoy seguro que es así en el resto del sector privado nacional, en ayudar, en contribuir, en llevar la buena palabra de lo que sea el planteamiento que el Estado venezolano, a través del gobierno, quiera hacerle a estos proveedores. Nosotros tenemos que ser también facilitadores en llevar, digamos, ese mensaje, una vez que el Ejecutivo Nacional decida cómo va a darle frente a esta situación. El segundo planteamiento que tiene que ver con el primero es acceder al financiamiento internacional. Para hacer esto, es evidente que en la situación de liquidez que tiene Venezuela por la caída de los ingresos petroleros y las necesidades que tenemos de materias primas y de necesidades para poder abastecer los mercados, en este momento, en distintos rubros, en el caso nuestro particularmente, en bebidas y alimentos, pero es así en el resto de los sectores, es responsabilidad del gobierno nacional buscar el financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos. Esa es una realidad. El Ejecutivo Nacional, y he visto que ha sido la tónica adecuada, correcta, por parte del Presidente de la República, por parte, digamos, de los voceros en su gabinete, de que realmente han estado recientemente en esa posición de buscar maneras y que nos ayuden en un financiamiento para solventar la situación que se está viviendo en el país. Bueno, la forma más eficiente y menos costosa es la que tenemos que buscar para los venezolanos. Y nosotros, digamos, sentimos que eso tiene que hacerse también. Y se habrá el gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Y cuál es la mejor manera de llevar... Pero Venezuela tiene un problema de liquidez serio y es responsabilidad del gobierno nacional buscar las fuentes de financiamiento que nos ayuden a salir de esta situación que nos encontramos en este momento. ¿Para qué? Para apuntar a la producción nacional, como dije anteriormente, y todo termina en el mismo lugar. Dado el quiebre de inventarios actual que tenemos, la creación de un fondo para la adquisición de insumos, materias primas y repuestos es necesario. En empresas privadas productivas para la producción de bienes esenciales en Venezuela con pagos a la vista y trámites simplificados. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta que se atienda una vez que Venezuela reconozca y haga un planteamiento a los distintos proveedores que tiene el régimen de control cambiario a través de Sencovex con los proveedores de las distintas industrias y empresas nacionales y que busque fuentes de financiamiento lo menos costoso posible para el país, pues que esos recursos vayan destinados para principalmente materias primas, no que se importe producto terminado, como dije, que es 18 veces más ineficiente, sino que dada esa situación de escasez que existe de divisas, que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva, que es la empresa privada nacional, que puede, digamos, hacerlo de forma eficiente y donde rinde de manera transparente y eficiente ese recurso. Entonces, es fundamental que se atienda esto y que los trámites se simplifiquen, que los pagos a la vista ocurran, porque hay muchos circuitos, como ustedes saben, que tienen en este momento ruptura de inventario. Hay cadenas de valor que están rotas por no atender esta realidad. Y esto no es sostenible en el tiempo. El ciudadano a pie está sufriendo demasiado esa realidad que estamos viviendo. No se consiguen los productos por falta de producción, por falta de materias primas y por falta de abastecimiento oportuno, dada esa situación de producción que tiene el país. Bueno, la otra es ajustar los precios regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos. Esto es algo que también está en el tapete hace mucho tiempo. Esto se habló hace dos años y medio. Fue una de las propuestas que se llevó y de aquí a allá para acá lo que ha habido es un congelamiento mucho peor en materia de precios. Hay una Ley Orgánica de Precios Justos que permite fijar precios que cubran costos de producción y asegurar rentabilidad adecuada. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla esa ley. Hay un margen de ganancia que existe, digamos, en la ley. Lo que no pueden es imponer pérdidas, como está ocurriendo en este momento. Hay una serie de productos que están secuestrados por el congelamiento de precios. Es ridículo lo que está ocurriendo ahí, que no incentiva a la producción nacional, que no incentiva nada que no sea la importación entonces de productos terminados, que es 18 veces más ineficiente. Eso no puede seguir siendo así. Tiene que de alguna forma haber una sinceración en los precios. De pocos productos, por cierto. Que además la zona de la PIE consigue a precios muchísimo más caros, porque no es suficiente producción nacional. Las empresas del Estado todas no producen. Y yo estoy seguro que muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad, no tienen incentivos a producir. Pero a la empresa privada sí le exigen que produzca pérdidas. Eso no es sostenible. Hablemos de forma transparente, sin política, sino con la realidad. Los costos lo saben, los tiene el Ejecutivo, lo piden prácticamente semanalmente. Y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y siguen congelamientos de precios que destruye el aparato productivo nacional. Si estamos hablando de producción nacional, lo primero que tiene que atenderse es que haya una rentabilidad justa, como lo dice la ley. Es necesario, es imperante que esto se atienda de forma urgente, porque de la manera como estamos en este momento, no es posible lograr que haya, digamos, mayor producción en Venezuela. La quinta que viene atada con esto es poner a producir las empresas estadales. Es evidente que se propone que las empresas estadales que no están produciendo su máxima capacidad o con bajos niveles de productividad pasen a un verdadero y transparente programa de recuperación urgente de la producción. Ese programa puede incluir medidas inmediatas como el alquiler de las instalaciones improductivas y o la reversión de las estatizaciones que han ocurrido. No se está produciendo en las empresas estadales los niveles de capacidad instaladas que tienen, ni siquiera cuando tienen materia prima. Tienen materia prima y no producen por muchos motivos. Son improductivas, son ineficientes. Eso no tiene sentido que continúe así. He visto, han habido múltiples planes, hace siete años, de reactivar las empresas estadales, de crear programas especiales, de agruparlas por grupos, de crear corporaciones estadales, etcétera, etcétera, etcétera. De centralizar procesos. Pero la realidad es que esas empresas no producen, no producen de forma productiva. Ese modelo, digamos, no está rindiéndole al venezolano y ni a Venezuela. Entonces, bueno, aquí estamos, los empresarios privados, para alquilar esas instalaciones y ponerlas a producir de forma eficiente. También, digamos, hay muchos que fueron estatizados, nacionalizados, etcétera, que llamen a sus antiguos dueños de esas empresas, que muchos de ellos, digamos, ni siquiera les han honrado y les han pagado, para que manejen esas compañías, para que las vuelvan a poder producir con el conocimiento que tenían en los procesos que ellos manejaban. Es importante que eso ocurra. Y, por último, que le den rentabilidad a esa compañía. Si no hay rentabilidad, no van a producir. Muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad. No hay forma de que tengan incentivos a producir. No les pagan a sus trabajadores correctamente. Por ende, la cadena está destruida. Atender a los grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria. Aquí quiero, vinculado a esto, hacer, si se restablece y se acaba con el congelamiento de precios, se cumple la ley de precios justos y hay rentabilidades adecuadas, desde empresas polares, y esto es una propuesta concreta también, proponemos destinar temporalmente un porcentaje de su producción a bienes de primera necesidad en los programas sociales. Esta venta se realizaría a un precio preferencial que permita la recuperación de los costos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Básicamente, si tenemos rentabilidad adecuada y justa en lo que es la atención a los procesos que nosotros tenemos en los productos que están regulados, pues es evidente que mientras las empresas estadales producen, producen, que son las que normalmente atienden a las redes públicas, a las redes estadales socialmente, empresas polares están dispuestas a hacer sacrificios y contribuciones en un diálogo transparente para poder contribuir de esa manera, digamos, con el abastecimiento de la red social con nuestros productos y nuestras marcas. Entonces no tenemos ningún problema, porque hasta que no produzcan esas empresas estadales que tradicionalmente atendían a la red estadal, pues nosotros estamos aquí para hacer ayuda y para contribuir, siempre y cuando tengamos la materia prima. Gracias.